Ángel Campos y yo lo voy a invitar a que se toque esta rola junto conmigo ¿Sale? No, 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 no me va a decir que no, güey No me va a hacer el bicho de Saige, ¿sale? Ángel Campos Tocando la cumbia Chipecua ¡Sale, solideros! Ya el Richard, mira, lo que le prendió la cámara el Richard Esto mañana nos lo acabamos al pinche güero Ya sabes cómo son, no le hagas caso, güey Ok, ya estamos aquí nuevamente Con esta gran transmisión que hoy se hizo Bien rico, estuvimos bien disfrutando de la programación Hoy Richard TV, como siempre, al lado de Mayim Tenoch, solideros LED Mi Richard Pues mis amigos que nos observan en su casita, en su celular, en su computadora Pues les mandamos muchos saludos Recuerden, hay que compartir esas transmisiones Hay que compartir lo que tiene el Mayim para todos ustedes Y Mayim, invitados de estrellas con usted Como saben, ya sabemos que aquí tenemos que tener el rating Con grandes personalidades Y no podíamos dejar pasar a este gran personaje El famoso Ángel Campos, del barrio de Tepito Que hoy está presente Ángelito, ¿cómo andas? No, todo bien Mayim, de antemano Muy agradecido por la invitación que me hacen Para poder transmitir nuestra música aquí en tu programa También Richard, gracias Tú sabes que somos Pues somos del medio, somos amigos Y esta labor que estamos haciendo todos en conjunto Pues es para que la gente se distraiga un poquito Debido a que esta pandemia nos ha traído bastantes problemas No nada más económicos, no también son morales También son psicológicos Y tratamos de hacer todos Tanto tú con tus videos Mayim con sus transmisiones Uno también que hace la labor Pues para que la gente se le olvide todo esto O tratemos de que se le olvide un poquito Y pasen un rato a menos Aunque sea las dos horas de programa que hacemos Exacto, sí, es algo que se pasa así Se nos pasa bien rápido, de verdad Que luego estamos así como que bien conectados Y de repente ves la hora y dice Ya bailó, ya se acabó la fiesta y córtale Pero es parte de lo que nos gusta Y aparte le transmitimos a la gente esa situación ¿No, Mayim? Pues me imagino así como lo dices Un cambio totalmente en el medio sonidero Y apenas, bueno, tenía que platicar Con mi amigo Ángel Pues ese nuevo proyecto Ángel Campos Y pues venía fuerte, venías fuerte El público estaba esperando Y pues llega esta situación Y se frena un poco, ¿verdad, Mayim Ángel? Platícanos un poco de esto Sí, ya teníamos bastantes proyectos en puerta Ya teníamos algunas cosas que Pues queríamos sorprender al público Desafortunadamente con esto de la pandemia Nos frenó así Fue un freno total, vaya No nada más a mí, sino a todo el gremio Sonidero, grupal A todos los que nos dedicamos al espectáculo Nos puso un freno esta pandemia Pues como nunca se había visto, ¿no? Yo creo que nunca habíamos pasado Una situación de esta magnitud Y nos vino a pausar a todos Entonces, pues ya Como bien mencionas Teníamos una sorpresa para el público Desafortunadamente esto se vino para abajo Pues cuando Lalo Nos dio las gracias otra vez de Caney Pues cumplimos un ciclo Cerramos, yo creo que La primera vez no cerramos con la gente Como debía de haber sido con Caney En esta ocasión Lalo Nos dio la oportunidad De estar ocho meses Pues despidiéndonos de la gente Que le gustó sensación Caney Con Ángel Campos Y bueno, pues en abril Abril, mayo Para real Ya veníamos fuerte con nuestro proyecto Desafortunadamente Pues esto nos vino A pausar Pero lo importante de todo eso Angelito Que tú tienes tu ángel Ahora sí que es tu tocayo Tu ángel Tienes tu carisma Tienes tus ganas Tus ganas de sobresalir Que es lo que te ha abierto Muchas puertas Porque muy independiente Que hayas estado con Caney Hayas hecho varias cosas Por nuestros sonidos Te vi con sonorámico Inclusive conmigo Andaba también De vez en cuando me acompañaba Se iba conmigo O se iba en el autobús Y se regresaba conmigo O sea, todo ese tipo de cositas Que se quedara dormido en el carro ¿Sabes qué? Dame chance Porque ya es bien tarde Porque va a irme para Tepito O sea, esos detalles A lo mejor él los ve como una experiencia Para su vida personal Pero para el sonido Es parte de su historial Es parte de su vida De su carrera Musicalmente hablando Porque No voy a atrever A platicarle a la gente Que él se iba a Pachuca En el autobús En busca de Buscar una oportunidad Que llegaba ya a Pachuca Y cuando menos pensaba Ya estaba tocando Y me decía Ahora, ¿qué haces tú aquí? Si no estás ni en la propaganda No, güey, yo vine No, güey, yo vine Me quiero meter O sea, las ganas El hambre, ¿no? De querer ser Me dice este Oye, güey ¿Me puedo regresar contigo? Sí, güey, sin pedos Ya nos regresamos Y este Me gustó esas ganas ¿No? Entonces Lo que has conseguido Es porque tú lo has hecho Sí, obviamente Tuviste su oportunidad Llegaste allá O acá y acá Tuviste donde tuviste Pero lo que has hecho Es porque tú lo has logrado Por tus ganas Y lo ves cuando toca Lo ves como se Se transforma, ¿no? Sí, así Se me imagina mucho A mi hermano la clave Así era en su juventud De mi hermano Cuando él empezó A mi hermano Y esto es bueno Porque él está joven Trae ganas Y lo demuestra Cuando está en su micrófono No, de antemano Quiero agradecer A toda la gente Que en su momento Me dio la oportunidad Tú fuiste uno de ellos De los que me brindó Su micrófono Su apoyo Como bien dices Me quedaba yo dormido En el camión En la camioneta Los baños En los baños Pues fue Era buscar un sueño Buscar una oportunidad Gracias a Dios Pues poco a poco Se me fue dando Creando un estilo Como bien lo dices Pues en algunas ocasiones Imitándote a ti A Raúl A todo Ahora sí que yo creo que Nosotros crecemos Imitando a nuestros ídolos A la gente Como la que nos imaginamos Ser algún día Ser queridos Igual Yo va Mayín Que no se desespera Tiene mucha gente atrás Y no se desespera Al contrario Yo creo que Si no tuvieran la gente Que tiene atrás Cuando le está tocando Pues no fuera Mayín No sentiría la misma chispa Entonces Pues nos reflejábamos en eso Yo quiero ser como Mayín O como Raúl O como Jorge O como Lucio Que son de las personas Que pues también Nos brindaron la mano Mucha gente Que yo creo que Que Se puede decir Que fue parte fundamental Para el crecimiento De un servidor A mí no me tocó Vivir la experiencia Con mi padre Hasta apenas Que hemos trabajado En algunos eventos Los dos Pero a mí ya me vino La experiencia Con mi papá después Entonces Aprenderle a Mayín Arturo Heras A Miguel Martínez En paz descanse A toda la gente Con la que conviví Que fueron Pues aquellas personas Que me dijeron Órale va Éntrale O tócate una rola O todo eso Pues la verdad Les agradezco infinitamente Porque gracias A todos ustedes Pues soy lo que soy Espero Aspiro a más Obviamente Tengo mucha hambre De crecer Y este Y pues nada Yo estoy muy agradecido Con toda la gente También que me brinda Su apoyo Caney fue una Catapulta muy importante Para mí Y este Y también le agradezco A Lalo la oportunidad Las dos oportunidades Que me dio Para manejar su sonido Y a la gente Que se sumó Cuando estuvimos Al frente de Caney Cuando me dieron Las gracias La gente que se sumó Al proyecto de Campos Muchísimas gracias Porque gracias a ustedes Yo sigo adelante Tengo una familia Que mantener Y yo creo que Gracias a ustedes Que se toman la molestia De invitarme A sus fiestas De 15 años De bodas Aniversarios de bandas Que han confiado En mi estilo Y en mi trabajo Pues gracias a ustedes Les doy de comer A mi familia Muchas gracias Eso es muy bueno Que le conozcas A tu gente Pero tú lo has ganado Jalito Tú lo has visto Richard Tú lo has visto Sí lo he visto También esto Que al público Hay que contárselo Hay muchos locutores Sonideros Que se salen De grandes equipos Y a veces Pues se pierden No se pierden Y Ángel Campos No Fue un sonido Que sigue sonando Lo hemos visto En muchos bailes Inclusive Déjame confesarte algo Cuando estuvo Samurai De aquel lado Con Timbal En Texcoco Estaba Ángel Y pues El seguidor De Señor Samurai Yo lo vi Cuando Exacto En esa ocasión Yo digo Al Ángel Oye Ángel Y si le decimos A Samurai Que te aventas Una huepa Yo quería escucharlo No así Disfrutar de esto Y me dice Pues dile A ver que nos dice Y le digo Oye Miguel Se podrá Que Ángel Se eche un huepa Contigo Se le queda viendo Y el público Feliz De la vida Sale Ángel Venga Ángel Campos Toca una cumbia Toca una cumbia Huepa El más sabroso No, no Tampoco se me ponga rojo Miguel Martínez Vamos a verla Sale Ángelito Dice Esta es una cumbia Sabrosa Para la chica Tormenta Para su amor Excesivo Minions Para mí Para la banda Que nos acompaña Ciudad Cerdán Ángel Campos Miguel Martínez Siempre te apoyaremos De corazón Todos los chamacos Patas menos 13 Para el piña Y el machito Fue incestoso Ese día Porque mi amigo Bueno Si mi amigo Mi chofer Una persona Que también me ha apoyado Se llama Sonido Cañandonga Junior Somos Bueno Miguel Con él Tuve Una amistad De 10 años Lo conocí Hace casi 10 años Ya Y este Y Fui muy seguidor De camiseta O sea Yo cuando me pongo La camiseta De un sonido Es a morir Miguel En ese tiempo Me demostró Su amistad Su cariño De una forma Que no No podría describirla En los eventos Me gritaba ¿Dónde está mi guarito? ¿Dónde está mi novio? O sea Fue una amistad Muy Muy bonita Que yo la verdad Me puse la playera De samurái Entonces Esa vez Que menciona a Richard Yo venía de un evento Veníamos de tocar De un bautizo Y me dice mi amigo Oye dile que te ponga La chipecua Yo la verdad No la conocía Y este Ahí voy yo Oye Miguel Ponte la chipecua Yo la quería escuchar No sabía ni que onda ¿No? Ni que hablaba Y este No güey Dice es que Estás viendo que estoy Con el otro Ponte la chipecua Y me dice Richard Oye si le digo Que toquen una rola Junto Digo no sé Pues dile tú A mí no me gusta Como que ser Encimoso ¿No? Y si fue Richard Le dijo Y pues aprovechó Para poner la chipecua Órale pues usted Fue la que pidió Pues órale Y le dimos A nuestro estilo ¿No? Le dimos a nuestro estilo Pero es difícil Tocar una huepa ¿No ves? Sí Mira yo siempre Le he dicho Es un ritmo Nuevo Que está hecho Para los chavos De 15 20 años Porque nuestro ritmo A nosotros Que nos gusta Es matancera Salsa Cumbia Todo eso El chilango El chilango Es diferente Yo he querido Tocar huepas Si las he tocado Pero no como Es una huepa O sea A los que tocan huepas Mi respeto Pero ya son cantantes Esos güey Ya cantan Yo como le he dicho Una cosa es tocar Un huepa Como cualquier tema Agüepiar O sea Agüepiar Como lo hace Mi compa Ulises Monroy O Manhattan O el mismo Kiss Que fue de los que Impulsó ese movimiento Pues ya es diferente Nosotros Nuestro estilo Es a lo mejor Poner la canción Y mandar saludos A nuestra forma Complaces a la gente Como le puedas Porque le tienes que agarrar El modo Si le tienes que agarrar El ritmo No es fácil O sea Es como Como tú me pones Una canción Que a ti te gusta Y yo no la agarro La verdad Y yo te pongo Una descarga A ver Es muy difícil Que luego agarres El ritmo Son diferentes estilos Y pues hicimos la labor Yo la verdad En el video Como bien dices Yo salgo apoyando a Miguel Porque Miguel No lo había visto No lo había visto Pero sí lo hizo No, sí Sí salgo En el video de Richard Salgo ahí De incluso En la captura Que pones Salgo yo Alzando la mano Con mis amigos Sí, la verdad Este Pues han sido Vivencias muy vaciadas La verdad Cuando trabajé Con sonorámico Raúl Tiene una forma De enseñar Muy brusca Pero la verdad A todas las personas Les agradezco Todo eso Raúl Fue un gran maestro Para mí Yo creo Que de todos De toda la camada Que tuvimos La oportunidad De trabajar con Raúl Para estar en este ambiente Pues yo te puedo decir Estoy completamente seguro Que yo fui De esa camada El que sobresalí De la camada De la enseñanza De Raúl Porque Raúl no te enseña O sea Raúl te dice Ven Y ve como le hago Pero no Y el que la capta Aprende Exactamente Pero conmigo Era muy Muy duro O sea muy duro Eran unas enseñanzas Muy duras Que la verdad Te lo juro por Dios Que si yo volviera a nacer Lo volvería a vivir Me gustaría vivir lo mismo Es que si Él es estricto Para su trabajo Yo lo veo Su manera de trabajar Su manera de apoyar De decir ¿Sabes qué? Hace esto así Y dices Ahora resulta Que el pato Le tira las escopetas Pero Es su manera Que aprendió Y es bueno ¿Por qué? Porque a él le gustan Las cosas bien Trae su cabina Que pocos han venido Y la gente que ha venido Pues viene Con sus discos Y su micrófono Y el que traiga Su cabina Es porque le preocupa O a él le gusta Trabajar así Se siente a gusto Con su cabina Y eso lo refleja Ante el público ¿No Richard? Así es como dice Mi Mayín En los grandes aniversarios Que se realizaban Siempre estabas Con las estrellas Los ojos Las cámaras Todos estaban Viendo lo que tú Trabajabas Y también la otra Ángel Campos La música que manejaba Música rara Pero realmente Convencía al público Pues mira Yo creo que es más fácil Proyectar música Teniendo tu propio Equipo de audio En ese caso Caneí Que era una proyección Pues impactante La verdad A estar en cabina En cabina la verdad Pues si te buscan Pero es muy difícil Desafortunadamente Hay compañeros No todos La verdad No generalizo Hay gente que te brinda Su equipo De una manera Abierta Hay gente que dice Y te deja trabajar Hay gente que la verdad Te limita mucho Es válido Porque son sus cosas Y el que tiene que lucir Es el dueño del equipo Pero si te va para abajo ¿Verdad? Si Si te sientes Así como que Chae me limitó Mira lo que pasa Es que hay canciones Que si no las luces Con el volumen Que es Pues la verdad Hasta tú mismo Te apagas Yo le dije A Richie Ese güey Ya va a acabar Mi bocina Ya lo voló Ahí tengo Ahí tengo una mix No pero si es cierto Si no la sientes No la transmites Exacto Así me llegó a pasar En cabina Pues muchas canciones Las dejé Porque no De que no me dejaban Trabajarlas Pues la verdad No las disfrutaba Y las cambiaba Entonces Con Caney Con Caney Tuvimos Esa facilidad De proyección Porque el equipo Se veía muy bonito Podíamos trabajar canciones Le ponías La cereza del pastel A la canción La adornabas bien Y pegaban Obviamente De 10 canciones Te pegaban 5 Pero ya 5 Que te pegaban Ya era ganancia Entonces Con Caney Pues la verdad Si me dio la oportunidad De hacer bastantes éxitos Regresando Con Caney Sale un éxito Muy vaciado Que es el guacamole Entonces Pues si quiere decir Que la verdad Una proyección Con un equipo bien Pues te ayuda A hacer éxito La verdad Yo lo platicaba La otra vez Con Mayin Mayin tiene un oído Muy diferente al mío Pero ha hecho canciones Ahí está la roana Que todo el mundo La criticaba Pero fue un madrasazo Las canciones ecuatorianas Que llegaste a ser éxito También O sea Son cosas Que ellos hacen Clásicos O sea Que ya tienes tú Como sonido Tienes que llegar Y empezar tu set Con esas rolas Para que la gente caliente Y les avientes Lo que quieras Entonces Yo creo que todos Hemos cooperado Esto es muy difícil La verdad Que un sonido Haga un éxito Y que te lo reconozcan Ese es de Mayin Ese es de Campos Ese es de Berraco Pero Pues a mí me funcionó eso La verdad El equipo que hacíamos Con Caney Que Lalo ponía El equipo Y la producción Yo ponía la música Y cuando se integra A él La verdad Fue un monstruo Ya Caney Ya era un monstruo Y realmente Te lo digo Se escuchaba muy bonito Cuando yo estaba Cuando me da las gracias Lalo Y la siguiente vez Que lo escucho Ya se escuchaba Impresionante Ya era un sonido Envolvente Ya O sea Hicieron una buena La verdad Sí le ayudó mucho Yo creo En la estrategia En su momento Yo lo viví con Pancho Cuando fuimos La rebelión De las máquinas Fue una combinación De Chucho De su música De la voz de Jorge Y en ese tiempo Tenía borincal Y desonorizaciones Entonces Cada quien se preocupaba Por hacer sus cosas Al cien Entonces era como Un conjunto Que hicieron que Pancho Pues fuera un fenómeno En ese momento Pero también Yo lo comentaba Con No sé si lo recuerdas Esa vez Yo se lo comentaba A la clave Cuando En ese tiempo La rebelión De las máquinas Yo lo viví Como seguidor Se juntaba Aunque Chucho No llevara audio Se juntaba Con tu equipo O sea Era imparable La verdad Los bailes De la rebelión De las máquinas Eran llenos Totales Así tuvieras Al sonido Que tuvieras A los lados La verdad No Fue una fuerza Muy Muy tremenda Y no los podían Parar La verdad Yo creo que ahí Les sirvía A los dos Tanto En ese tiempo La proyección De Pancho En Tepito Y jalarse Sibone Que pues era De los suertes De aquí De Neza Y con equipo Se complementaban O sea Chucho en cabina Y Majin Con su equipo La verdad Los dos Se complementaban Haciendo una buena Mancuerna Era muy difícil Pero a mí A mí me costaba Trabajo Cuando tocaba Con Pancho Porque cuando Lo traía con cabina Pues no había problema Porque era mi equipo Y yo sabía Que había una línea Pero cuando Contrataban a Pancho Por otra parte Y él llevaba El equipo De Borincali Pues era la competencia Donde Le subía Y no Hombre Sobía Encabronado Su equipo Entonces era Es lo que a ti te pasó En el momento Con Caney Un buen equipo Que el encargado Del equipo Se me va a preocupar De puro equipo El locutor Jorge Mi compadre Que le mando un saludo Él nomás se preocupaba Por hablar Y chingarse su cubita Y Chucho La música Y chingarse su cubita O sea Era una complicación Era una combinación Muy bonita Que era así Como que Imparable Y acá en Caney Pues éramos Todo yo tenía Ahora sí Que el cargo De que Pues yo era Que prácticamente Sonorizaba Porque mi encargado Nomás conecta Y todas las vistas Nomás conecta Y fíjate Que a mí La labor con Caney Me tocó Desde Pues yo era todo O sea Yo Pues yo conectaba El audio Se puede decir Que había un encargado En general Pero pues prácticamente Todos se dijeron A mí Oye Campos La mitad De la pista Para la Ahora le va Todo era sobre De mí Entonces yo Ya iba Le decía El encargado ¿Cómo ves? Encárgate tú O sea Yo ya tenía Esa responsabilidad De ser el encargado De conectar Acabando de conectar Y de probar Pues ya tócalo Así todo mugroso ¿No? O sea No te daban chance De enjuagarte O verte presentar Pero no Que ya Que ya empieces Puta Órale Entonces eso yo Pues me gustó vivirlo La verdad Me gustó vivirlo Este Ser parte De los TAP Técnicos De Sensación Caney Saber cómo conectar Un audio De pieza Cabeza Saber Yo siempre he sido Muy fino En los detalles A mí no me gusta Que se van los cables Así todos regados O que se escuche Un zumbidito Tápale Tápale No Sí Sí me volví muy estricto Y luego entra Abel Pues Abel es peor De estricto Es muy pulcro En su trabajo Entonces se te pega La verdad Se te pega Y nosotros Era esa labor Como dice Mayin Abel se preocupaba Del audio De que se escuchara bien Esa era su bronca Si se escuchaba mal Sobre es de él Mi bronca era De proyectar la música De escoger música buena Y mandarle sus saludos A la gente Y atenderlos Como deben de ser Y si lo hacías mal Pues ya era tu bronca Y Lalo se preocupaba De toda la producción De que si se volaban Los drivers Él los tenía que tener listos Para que Abel los montara De que las luces Todas funcionaran De la pantalla Que si no la entregaban A tiempo O sea Era un conjunto De tres personas Que hacíamos todo Toda la labor Obviamente Pues tienes que contar Al staff técnico Porque también es Yo creo que El esqueleto del sonido Sin el staff técnico Esto no podría ser posible Choferes Todo O sea Es un equipo Muy Muy Este Pues bien seleccionado Vaya O sea Todas las piezas Funcionaban Como debían de funcionar Y fue lo que le ayudó A Caney A colocarse Donde Donde se colocó La verdad Pero también fue Una parte muy importante Angelito Y por eso La gente te reconoce La gente ya sabe Qué onda contigo Y ellos hubiesen Te invitado Que estuvo Fenomenal la transmisión Mi Richard Pues así es Mi Mayim De verdad Una gran transmisión Y pues La última Mi Mayim Ahorita que pues ya Estás en este nuevo proyecto Ángel Campos ¿Cómo te sientes Ya en este nuevo proyecto Y saber que pues ya no estás Con tanta presión Como en aquellos momentos? Pues mira Hablando de Ángel Campos En general Yo empecé En el año 2007 A picar piedra No a buscar Con quien Poderme colocar Pues yo iba A Cotepec A los bailes ya armados Y pedir oportunidad Para trabajar Como bien lo dice él En Pachuca Con Producciones León Que fueron de los primeros Que nos dieron la oportunidad Fuimos a Toluca Fuimos a Puebla A tocar puertas Que gracias a Dios Se nos abrieron Aunque sea para Para calentar pista Pero ya Poquito a poquito Se iba haciendo la labor Entonces yo ya tengo 13, 14 años En este medio Como locutor A lo mejor En ese tiempo Pues ibas picando piedra Ibas moldando un estilo ¿No? Pero en sí El nombre de Sonido Campos Tiene desde 1990 Somos tres generaciones La que hemos pasado en eso Que fue mi padre El iniciador Mi hermano Héctor Que después fue Sonido Lavó El original Héctor Campos Y luego Cuando Campos Se queda sin locutor Cuando ya mi papá Ya no Como que ya no tenía El humor O las ganas De seguir con el sonido Pues fue cuando me entra La cosquilla Ya no quería Yo no quería Que Campos se olvidara Entonces entro yo Y pues empiezo A picar piedra Mi oportunidad Mi oportunidad fue en el 2011 Que entro con Caney Duramos cuatro años Y en esos cuatro años Me ayudó mucho A pulir mi estilo Porque la misma gente Es la que te va educando La verdad La misma gente Te va educando A qué canciones poner Cómo tocar Cómo tocar Cómo mandarle sus saludos Y entonces Eso para mí fue como la escuela Caney fue como una escuela En la que me enseñaron Desde conectar Desde soldar Desde cómo polarizar Cómo ordenar tu cabina Todo eso Y cómo trabajar para la gente Mandar un saludo Cómo Pues cómo calmar a la gente Que está Cómo se puede decir Pues muy eufórica En la cabina Entonces eso para mí Fue un tramo Y una enseñanza Junto con lo que Anteriormente había pasado Con Siboney Con Jorge Frausto Con Latinfania Con Raúl Perea Con Raúl López Todo eso se va Como que ahí Fue mi graduación Se puede decir Entonces Ya cuando Vuelvo a retomar el campus Pues la verdad Fue una carga Porque era Volver a levantar El nombre Que más o menos Yo ya había colocado Y que dejé Para estar en Caney Entonces fue una labor Enorme El volver a A levantar Al campus De las cenizas Y gracias a Dios Y a la gente Que nos conoció En Caney Y a la gente Que nos conoció Desde años atrás Que nos siguen apoyando Y también quiero agradecer A mi esposa Que ella es la que lleva Las redes sociales Y siempre comparte Los videos O hacemos la forma De que la gente Se involucre En nuestra chamba ¿No? Yo soy muy apasionado De mi trabajo Siempre lo he dicho ¿No? O sea Todos tenemos Una forma de trabajar Algunos más clásicos Que otros A mi la verdad Si soy de los que Me gusta trabajar Más diferente Para la gente Por eso se complementa Que a lo mejor Si voy con Mayin Ya sé cómo va a trabajar Mayin Una clásica Dos, tres chidas Y así Y yo soy muy Como muy brusco En mi trabajo ¿No? Salsas, descargas Guarachotas Conviesotas Porque viene Él Y nivela al barco Y cuando no lo hace Pues ya tengo que entrar yo Y sobres Con las clásicas ¿No? O sea El chiste es de que Llevar arriba Abajo un programa Y gracias a eso Y a todos los años De trayectoria Pues me ha enseñado Y a la fecha Sigo aprendiendo de ellos La verdad Yo estoy muy agradecido Porque bien lo decía Mayin En la comparación Hace rato con Yambao ¿No? Él tiene 41 años de edad Cuando en ese tiempo Ya Yambao Ya era Yambao O estaba empezando Su nombre ¿No? Y yo doy gracias a Dios Que me ha dado la oportunidad Sin saber Que pues ya trabajé Con la Changa Con Cóndor Con Sonorámico Con la Conga Con Siboney Con todos los sonidos Importantes de este medio Y con la gente Que va impulsando este medio La verdad Estoy muy contento Porque He trabajado con ellos Y sigo aprendiendo La verdad Yo veo a Mayin Que de repente Trabaja una clásica Y como la trabaja Te enamoras Y la vuelves a buscar Y la vuelves a tocar Ahorita Yambao Tocó una cumbia La cumbia de las 45 Ya tenía rato Que no la escuchaba Entonces Ay güey Vamos a grabarla Está buena O sea Aprendes de todos Y la verdad Yo estoy muy contento Y muy agradecido con ellos Porque a pesar de que Yo tenía un cargo Muy importante En la otra empresa Ellos son los que No me han dado la espalda ¿No? O sea Yo tenía que defender Canella capa y espada Y no O sea Era un sonido Yo tenía la playera bien puesta Y tenía que defenderlo Desafortunadamente El defenderlo Me buscó O me puso algunas trabas En el camino ¿No? Y ahorita en mi proyecto Pues si hay sonidos Que me dicen No güey En Canella eras muy así Y no le entras Y ellos Sin pedo O sea Como él dice Me conoce Desde que yo estaba Picando piedra Sabe cómo se defiende La camisa de un sonido Porque también le tocan Y me entiende Pero hay gente Que la verdad Pues si te pausa Y dices No carnal Es que era muy así En Canella Pues es que era mi chamba Sí pero eras muy así Y no le entras Y algunos otros no Pero ya estás en el lado Donde deberás estar Gracias a Dios Ya pisaste Todos los territorios Ya estás hecho Y tenemos el proyecto De Ángel Campos Ahora con tu esposa Karen Sí Yo creo que juntos Van a llegar A donde quieren llegar Y Dios te va a ayudar mucho Porque tienes Ángel Aparte de que si te llamas Estás bien joven Y ten las ganas Pues yo nada más Espero que Dios Nos dé la oportunidad De seguir demostrándonos Tu trabajo Y si pasa esto De la pandemia Que ojalá sea muy pronto Pues retomar Los planes Que ya teníamos Para este año Que yo creo que Como dice Mayín Vamos a ir sacando Nuestro árbol de Navidad Y poniendo una esfera Por día Porque vamos para allá La verdad Así como lo veo Pero espero que nos dé La fuerza a Diosito Para combatir esto Y seguir adelante Echándole ganas Porque no nada más Yo teníamos proyectos Sino Mayín Su aniversario Muchos compañeros Tenemos proyectos Entonces yo creo Que los vamos a Si Dios lo permite Lo vamos a retomar El año que viene Y si nos dan la oportunidad Vamos por Vamos por todas las canicas Como decimos nosotros Y hablando de aniversario Quiero saludar a Jessy Vargas Mi comadre Jessy Vargas Que nos trajo Nos trajo una gelatina Un pastelito Por el aniversario Que ahorita que sacamos De Ahora si que de la grabación Lo vamos a partir Gracias Jessy Comadre Muchas gracias Y Dios te bendiga Y bueno Angelito Richard Pues ya Se acabó el día de hoy Se acabó mis amigos Recuerden a compartir Este video Pulgar arriba Y gracias Mayín Gracias a la gente No gracias a ustedes La verdad por la invitación Por las atenciones Son muchas cosas Las que tenemos que platicar El tiempo es corto La verdad Ya habrá otra oportunidad Y gracias Mayín Por confiar en mi Gracias Richard Por confiar en mi Gracias a mis compañeros Por brindarme la mano A la gente Seguidora de un servidor Ángel Campos Gracias por su apoyo Porque gracias a ustedes Seguimos adelante En pie de lucha En pie de guerra Gracias Sonido Campos Eso es todo Y el aplauso Para Campos Sí señor Ángel Campos Karen la sabrosura Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes